A concierto de la Academia Kids, primera y segunda generación, un fuerte aplauso para ellos! Esperando que tú vengas a mí, y luego cuando estás entre mis brazos y te miro nunca sé qué decir, a veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mí, te acabo con decirte ciegamente, simplemente que te amo. Te amo. Hoy, y por la vida hoy, con todo el mundo en los manos hoy, soñamos los sueños de hoy. Hoy, y por la vida hoy, con todo el mundo en los manos hoy, soñamos los sueños de hoy. Hoy, y por la vida hoy, soñamos los sueños de hoy. Hoy, y por la vida hoy, soñamos los sueños de hoy. Hoy, y por la vida hoy, soñamos los sueños de hoy. Hoy, y por la vida hoy, soñamos los sueños de hoy, soñamos los sueños de hoy.